El Ayuntamiento de Culiacán dio el banderazo de inicio al Programa Municipal de Vivienda, que beneficiará a 250 familias de diferentes sindicaturas de la ciudad que carecen de una vivienda digna. Jesús Adriana Sánchez Román es una de las beneficiarias del programa. Vive en Culiacancito y desde hace 19 años su hogar está compuesto por un cuarto pequeño, hecho con blocs y techos de lámina. Tiene solo una ventana y una cortina que funciona como puerta. Tampoco cuenta con un piso de concreto. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 5 de cada 10 personas en Culiacán habitan en viviendas como la de Jesús Adriana, con mala calidad de materiales y espacio insuficiente, es decir, cerca de 48.432 ciudadanos. ¿Cómo diré? Pues vivíamos, sí estábamos a gusto en el cuartito de lámina, pero si se pudiera uno, pues así, pues bien, bienvenido y bien recibido. Carlos Amudio de la Herran, Secretario de Desarrollo Social Municipal, explicó que la inversión para el programa de viviendas es de 26 millones de pesos del presupuesto federal y los principales beneficiarios son de las sindicaturas de Culiacancito, Las Tapias, Tepuche, Himala, Jesús María y Costa Rica, entre otras. Esperemos que el próximo año, una vez cumplido con este cometido, nos llegue, esperemos que nos llegue más recursos porque hay más demanda de vivienda. Tenemos todavía mucho rezago en vivienda, gente que vive bajo cartón, bajo lámina negra, bajo hule, lonas, entonces yo creo que de alguna manera, pues sabemos que haría falta más, pero de alguna manera, pues se cumple con un cometido. Una vez realizado el banderazo, Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, indicó que los beneficiarios tendrán asesoría gratuita del ayuntamiento para futuras ampliaciones de la vivienda de acuerdo a sus necesidades. Reporto para Meganoticias, Valeria Ortega.